Mami yo no te conozco Vamos contigo a conocerte Pues lo que interesa es tu vida, tu duele, mi amiga y vas a volcarte Así que agarra a tu macho Y se te pega lo cacho Y se te pega lo cacho Sabe, sabe, sabe pa' allá Contigo no quiero na' Sabe, sabe, sabe pa' allá Que tú eres un salta pa' atrás Sabe, sabe, sabe pa' allá Que tú estás pelao Sabe, sabe, sabe pa' allá Tú eres un salao Si tú no me vas a resolver, no pierdas tu tiempo, deja de joder Esa cotorra tuya me la sé Tú a mí no me vas a convencer Y yo no sé pa' que me te vas boceando Pa' que después me esté desacreditando Ahora di que me estoy cotizando